Muy buenas tardes, hoy es viernes 2 de octubre, una fecha importante para nuestra universidad y para todo el país. Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde, este espacio universitario donde tratamos con argumentos científicos y de manera abierta, todos esos temas sensibles relacionados con el mundo de la pandemia. En nuestra universidad y en nuestra casa de estudios existen distintos espacios donde especialistas en salud mental y en psicología atienden distintos trastornos y padecimientos relacionados precisamente con esta área de los seres humanos que tiene que ver precisamente con las emociones. Por ejemplo, el suicidio es un problema de salud mental y un problema público, un problema de salud que puede ser atendido y que puede ser prevenible siempre y cuando se detecte a tiempo dentro de los círculos más cercanos que son la familia y también los amigos. De este tema estaremos platicando durante los próximos minutos con especialistas de la Facultad de Psicología. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Además, conmemoraremos esta fecha del 2 de octubre con un reportaje especial. Además, seguiremos también conociendo las historias que nos tiene todos los miércoles y viernes Flavio Florencio. Tenemos recomendaciones de cultura y nuestra dosis de humor. Y es momento de comenzar con un resumen de lo que ocurre en nuestro país, donde tenemos algunas voces que así nos lo hacen saber. Y bueno, recientemente el INDRE dio a conocer que de acuerdo a las mutaciones que se han dado del virus del SARS-CoV-2 que están circulando en nuestro país, pues estas partículas tienen una mayor capacidad de dispersión, lo que significa que debemos poner especial atención en estas fuentes, en los medios de contagio que ya conocemos. Comencemos pues con este resumen inicial. Es el compromiso de la Ciudad de México de seguir invirtiendo para garantizar, como fue nuestro compromiso, no solamente la calidad del agua, sino la garantía de que va a haber agua en las distintas alcaldías. Estamos hablando alrededor de un 50%, que generalmente es la misma pérdida de turismo, es decir, de 45 millones vamos a lograr escasos 20, y en materia de divisas vamos a pasar un poco más de 10.5 de los 24 mil millones. Bueno, porque es cada temporada invernal, y esto es muy importante resaltarlo, toda vez que nosotros estuvimos vacunando en enero, febrero y marzo. Entonces, es necesario que la población que se vacunó en esos meses acuda a vacunarse en esta temporada invernal. ¿Por qué? Porque como lo mostramos aquí en la diapositiva, las características generales de la vacuna cambian. El frío puede contribuir, por varios mecanismos que alguna vez hemos comentado, a la facilidad con la que pueden ocurrir las enfermedades respiratorias, y esto incluye influenza, incluye COVID, incluye múltiples infecciones respiratorias. Entonces, hay que mantenernos tapados, también vamos a hacer una campaña durante el invierno de la prevención de infecciones respiratorias. Pero nos recuerda de vacunarnos contra la influenza. Así las cosas en nuestro país, mientras en el país vecino del norte de Estados Unidos, se sigue manteniendo como el país donde más número de casos positivos por COVID-19 y también el mayor número de decesos se han registrado alrededor de todo el mundo. Apenas el día de ayer, las autoridades anunciaban que se distribuirán 150 millones de pruebas para detectar COVID-19 en poblaciones vulnerables y cuando unas horas después se dio a conocer también que el presidente de este país dio positivo por COVID-19. Vamos enseguida a conocer el resumen internacional aquí en este espacio. Veamos. El mundo supera los 34.4 millones de casos de COVID-19 y suma más de 1.02 millones de muertes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, dan positivo a coronavirus. Madrid y nueve pueblos cercanos entrarán en un bloqueo parcial con efecto inmediato a partir de las 10 de la noche. Italia registra su mayor incremento diario de casos desde el 24 de abril con 2.548 infecciones. En Roma se impone el uso obligatorio del cubrebocas en todo momento al aire libre. En los Estados Unidos, las hospitalizaciones por COVID-19 alcanzan sus niveles más altos desde mayo en al menos nueve estados. México registra 5.099 casos y 432 muertes en las últimas 24 horas para una suma de 748.315 infecciones y 78.078 decesos. Malasia informó 287 nuevos casos, su mayor aumento diario desde que inició la pandemia. Polonia informa un nuevo aumento récord con 2.292 nuevas infecciones diarias. Moscú ordena restricciones más estrictas a medida que aumentan los nuevos casos. La capital rusa sumó 2.424 infecciones en las últimas 24 horas. En India, a pesar del número creciente de infecciones, se permitirá la reapertura de cines y parques de entretenimiento con capacidad limitada a partir del 15 de octubre. En Francia, restauranteros protestan frente a sus negocios con brazaletes negros y golpeando ollas y sartenes en contra de las restricciones por coronavirus. La compañía Amazon registra 19.816 casos entre sus 1.37 millones de empleados de primera línea en los Estados Unidos. La ONU advierte que la pandemia de COVID-19 amenaza los progresos en igualdad de género y señaló que mujeres y niñas son las más afectadas. Ante cualquier enfermedad o padecimiento como ha quedado demostrado durante esta pandemia, es indispensable conocer la realidad en donde estamos parados porque todos los mitos ayudan a complicar esta situación. Y a esto nos ha ayudado todos los días el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad, quien esta tarde nos explica lo que significa de nueva cuenta lo que es la inmunidad de rebaño o colectiva. Veamos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Seguimos con las preguntas de nuestro público. Nos han preguntado, ¿cuándo se alcanzará la inmunidad de rebaño? A corto, mediano o largo plazo. Repisemos este concepto. Ya hemos comentado que la inmunidad de rebaño es la condición que una persona infectada ya no puede contagiar a muchas más personas porque está en medio de una población que es en su mayoría inmune. Para que una infección se detenga, el valor de R, que es el número efectivo de personas infectadas, debe ser menor o igual a 1. En esa ecuación, R0 es el valor de personas infectadas cuando no hay ningún tipo de intervención. Y en el caso de SARS-CoV-2, este número se ha estimado en 3. Por lo tanto, para alocar la condición de inmunidad de rebaño, se necesitaría que 66% de la población fuera inmune. En el caso de México, que tiene 130 millones de habitantes, este valor se lograría cuando hubiera 86 millones de individuos ya inmunes. Tomando en cuenta que a la fecha hay 825 mil casos confirmados, y esto es una subestimación, podemos calcular que hay 6.6 millones de personas infectadas. Si asumimos que todos ellos ya son inmunes, entonces se requeriría, al mismo ritmo en que va la pandemia, entre 7 y 8 años para lograr la condición de inmunidad de rebaño. Por lo tanto, esto es algo a muy largo plazo. Mientras no haya una vacuna, no se logrará esta condición. Lo único que nos resta por ahora es seguir con las medidas de distanciamiento social e higiene para reducir el número de infecciones. Cuídese mucho y gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TVUNAM. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es una de las principales causas de muerte alrededor de todo el mundo y el mayor número de casos se da precisamente entre la población que tiene entre 15 y 44 años de edad. Y bueno, lo más importante en este tema sensible es saber que es un problema, una conducta que puede prevenirse y para darnos una guía de lo que podemos hacer en nuestras familias, con nuestros amigos, en medio de la sociedad en donde nos desenvolvemos, está con nosotros la doctora Paulina Arenas Langrave, quien es la responsable del Centro Comunitario de Atención Psicológica Los Volcanes, que pertenece a la Facultad de Psicología y también eres académica de esta facultad. ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes. Hola, Rosa. Estamos teniendo algunos problemas de comunicación, esperemos irla solucionando, pero mientras, pues les platico que desde el 2003, el 10 de septiembre, fue designado precisamente como la fecha, como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, lo cual es importantísimo porque es un problema que, pues evidentemente no tiene remedio, pero sí tiene prevención. Doctora, ¿por qué no nos ayudas a entender qué significa que esta conducta sea identificada como un problema de salud pública? Gracias, Rosa. Pues antes que nada, quisiera justo enfatizar el hecho de que no es un trastorno mental, porque a veces se confunde mucho. Entonces, como desde este abordaje, primero definir que el suicidio es el acto deliberado a partir del cual una persona concluye con su vida, termina con su vida. Y desde ese acto, desde ese comportamiento, hemos visto que en los últimos años ha habido un incremento constante de esta problemática entre la población, no solamente en México, sino alrededor del mundo. Esa es una de las principales razones por las cuales actualmente el suicidio se considera un problema de salud pública. Y no solamente quisiera enfatizar esto, no solamente en materia de la cantidad de muertes por esta situación, o por este comportamiento, sino también asociado a todo el dolor emocional que las personas viven para contemplar su propia muerte, para resolver los problemas que les acontecen. Eso es creo que también uno de los elementos más esenciales de destacar, porque se considera un problema de salud pública, porque tiene un impacto muy importante en relación a la vida de aquella persona que decidió quitarse la vida o que concluir con esta, y también el impacto que hay en relación a las personas que rodean a esta persona Exactamente, el problema no termina cuando este tipo de hechos suceden. No es un trastorno mental, doctora, es considerado una enfermedad, es una conducta, es una situación, es una decisión. ¿Cómo entender esta situación, esta problemática que se vive de forma más frecuente, no solo en nuestro país, sino en distintas partes del mundo? Es un comportamiento y por comportamiento entendemos una serie de conductas que están asociadas con pensamientos, emociones y acciones de tipo autodestructivo que tienen como principal característica el deseo de acabar con la propia vida. Entonces eso es algo muy importante porque existe esa intención de acabar o de quitarse la vida. Entonces es un comportamiento y por lo mismo, algo muy importante en relación a esto es considerar cuáles son las diferentes pautas que nosotros vamos a poder identificar en las personas desde la manera en cómo actúan, cómo se expresan, como señales de alerta que nos permitan ayudar a prevenir este comportamiento. Entonces de entrada, aclarar que no es un trastorno mental, pero sí es cierto que en el 75% de los casos, las personas que se quitaron la vida llegan a tener algún tipo de trastorno mental asociado. Por ejemplo, la depresión, trastornos de ansiedad, incluso trastornos de personalidad llegan también a estar asociados a esta problemática, pero para enfatizar es un comportamiento y que como comportamiento pues hay una serie de tratamientos conductuales o comportamentales que pueden seguirse para poder ayudar a disminuir esta problemática. Un comportamiento que tiene como algunas de las causas precisamente estos padecimientos mentales, hablaremos en unos minutitos precisamente sobre otras causas que pueden identificarse con este tipo de comportamientos. Doctora, nos decías al principio de esta pregunta, es algo que sucede, ¿por qué alguien pensaría en que la mejor opción es quitarse la vida? ¿Cómo es que alguien puede llegar a pensar este tipo de acción y además tomarlo como acción? Hay una compleja red de factores, rosa, trastético, biológico, genético, cultural, social, individual o psicológico y por supuesto contextual que interactúan de manera conjunta, simultánea, dinámica y que estas situaciones están presentes en la vida de los individuos que llegan a considerar su propia muerte como una forma para resolver aquel dolor emocional tan intenso que llegan a vivir, a sentir, es una de las principales causas relacionadas con este comportamiento. Es decir, hemos visto y desde la experiencia clínica yo podría decirte que la mayoría de las personas que intentan quitarse la vida o que en algún momento lo desearon, lo pensaron y llegaron a intentarlo, tienen como característica esencial o comparten este elemento de ver a su propia muerte como una forma para resolver las problemáticas que se les presentan. No lo ven entonces como un final tal cual, sino como una solución a los problemas que tienes en el aquí y en el ahora. Para llegar a este tipo de situaciones pues empecemos por explicar o por entender cuáles son las causas que orillan estas personas primero a quererlo y luego a intentarlo y por supuesto en caso de lograrlo a que se tomen estas decisiones que resultan lamentables, como bien nos decías, no solamente para el individuo sino para todas las personas. Además de los trastornos mentales podemos identificar otras causas que tienen que ver por ejemplo con el contexto familiar que se vive, la violencia, el estrés, pláticanos de todas estas situaciones que también pueden afectar. Claro, tiene que ver con múltiples factores, ¿no? Entonces hay factores que pueden estar presentes desde la historia de vida de las personas, es parte de lo que nosotros consideramos al momento de estar haciendo esta evaluación de qué está ocurriendo con la persona que le puede llegar a aparecer su propia muerte como una forma para resolver. Entonces definitivamente hay diferentes situaciones de adversidad vividas en la niñez que bueno hay que recordar que nada es determinante pero que sí suman a un conjunto de elementos o de factores que pueden estar presentes también en la vida de las personas como por ejemplo ciertas alteraciones en materia de la personalidad, esto que te comentaba de trastornos de personalidad por ejemplo el trastorno límite de personalidad es una de las principales problemáticas que con frecuencia las personas que llegan a tener este trastorno pues pueden llegar a manifestar este comportamiento suicida por comportamiento suicida me refiero a todos estos actos como tantas ideas de muerte de manera frecuente, constante estos planes que llegan a hacer sobre cómo podrían acabar con su vida entonces todas estas conductas o comportamientos a veces están colocadas desde una forma en la cual las personas se encuentran para resolver una situación en particular entonces vemos que están estos factores del desarrollo en relación a la propia vida de las personas también tenemos una serie de factores genéticos o epigenéticos que se han encontrado y cada vez han hecho más estudios para identificar qué es lo que está ocurriendo también en aquellas personas que se quitaron la vida hay también una fuerte cantidad o un gran número más bien de investigaciones que se están ahora realizando en torno a eso pero que nos ayudan a entender que está asociado a estas problemáticas por ejemplo como de depresión como lo mencionábamos pero que no es un trastorno mental entonces se asocia por también las diferentes alteraciones que llegan a existir en la persona en relación a las opciones que llegan a haber en función de cómo salir de una situación en particular el dolor crónico también es un elemento fundamental que suma a veces a esta sensación de desesperanza que también está presente de manera muy clara en la mayoría de las personas que quieren acabar con su vida entonces desesperanza, tristeza, de manera permanente y constante un estado, esto es a lo que llamamos como un estado deprimido que puede ser un trastorno mental como depresión o no, simplemente un estado deprimido algo importantísimo también es una conducta muy desregulada es decir, con poca capacidad de control la persona ante sus emociones entonces viven estas emociones tan intensas que les cuesta mucho trabajo regular o encontrar una forma que les permita resolver una situación de manera efectiva o útil esta visión que a veces se llega a percibir también de no tener alternativas y solamente ver a la muerte como una única salida es parte de todos estos componentes que además si agregamos por ejemplo algunos otros factores vinculados con el consumo de sustancias, alcohol o drogas también incrementan el riesgo de suicidio entonces a eso me refiero con este conjunto de factores que se interaccionan de una manera muy compleja y dinámica Además de todos estos que ya nos mencionaste podemos considerar o hablar también de la violencia de por ejemplo factores externos, estar cerca de un arma es algo que sucede de forma inmediata, es algo que se planea ¿Cómo sucede este proceso? ¿Cómo se da este proceso doctora? Claro, esto solamente para recordar es no solamente es el individuo el individuo siempre va en relación a su contexto la interacción compleja que existe entre el individuo el ambiente en el cual se envuelve y por supuesto el marco que mejor engloba o ayuda a entender también cómo es que surgen estas conductas o comportamientos tan complejos es desde el marco o del modelo biopsicosocial entonces se interactúa toda la parte personal como ya mencionamos en algún momento características del individuo la parte del contexto y por supuesto la parte de la biología la genética entonces a nivel o en materia de los factores también sociales pues tenemos el acceso o la falta más bien de acceso a medios o servicios de salud y de salud mental ahora con esto de la pandemia creo que una de las cosas positivas Rosa, a pesar de la crisis y de la situación tan compleja que vivimos es la posibilidad que tenemos de que hay una red muy fortalecida de salud mental debido y gracias a la pandemia entonces a veces es uno de los medios tener una barrera para el acceso a los servicios de salud eso es un elemento del contexto social otro elemento también es el estigma que puede estar también asociado a los problemas a las personas que tienen algún problema de salud mental entonces cuando empiezan a manifestar una problemática mayor el servicio de salud prefieren evitar y no acudir entonces eso también es un factor que aumenta la probabilidad de comportamiento suicida o del suicidio el tener acceso a medios para quitarse la vida también es otro elemento pues del contexto en materia de comunidad y lo que puede estar ocurriendo también en cuanto al momento histórico en el que nos encontramos pues desastres naturales, guerras, conflictos violentos bueno ahora ante por supuesto la situación de la pandemia ¿por qué? porque esto incluye porque genera mucho estrés en las personas entonces este manejo de las emociones en relación a un evento que persiguen amenazante y que no saben de qué manera resolver o cómo actuar y que a veces los recursos individuales que tenemos no sobrepasan ya no son tan fáciles como para resolver lo que viene pues genera también dificultades en la interacción con el contexto otro elemento también importante es la manera en cómo nos relacionamos con los demás entonces si por ejemplo con este tema de la pandemia estamos aislados para proteger bueno aislados en poco contacto con los demás para protegernos y proteger a nuestra gente cercana pues esta sensación además de aislamiento de falta de contacto y apoyo social también es uno de los elementos en materia del contexto que pueden estar presentes para que el riesgo se ve con esto nos dices doctora que si es probable que durante esta pandemia se hayan aumentado los casos del comportamiento suicida sí, sí Rosa, yo creo que algo importante es que no solamente va a ser en este momento la pandemia sino creo que hay que identificar no solamente como cuáles son los factores de riesgo que pueden estar presentes sino hay que identificar cuáles son los factores protectores que podemos desde ahorita empezar a colocar para evitar que después de que esta pandemia pase no sabemos cuándo va a ser eso pero pues también lo que nos va a quedar un poco es como todos estos conflictos sociales porque lo que hemos visto y eso te lo puedo decir también de los casos que atendemos entonces ha habido un gran aumento de desempleo la gente que tiene además empleos informales pues ha tenido que generar otro tipo de mecanismos para resolver estos elementos en materia de recursos económicos entonces eso ha sumado mucho a la situación misma que nos genera esta pandemia es decir, el desempleo, la falta de oportunidades económicas en este momento vivir jornadas laborales desde las 8 o 9 de la mañana frente a la computadora hasta las 9 o 8 de la noche además no solamente es para los adultos sino estar pendiente de los hijos en casa mediante esta forma de trabajo en la escuela todo eso está sumando mucho a la necesidad de contar con herramientas que le permitan a las personas hacerles frente a estas situaciones estresantes nuevas entonces en lo que ocurre es un proceso de adaptación porque no significa que toda crisis tiene un impacto negativo o siempre una crisis tiene las dos caras tanto lo negativo como estos factores de riesgo que se incrementan los que acabamos de mencionar como lo positivo que es cómo voy a hacer yo para adaptarme a esto y pues tratar de encontrar vías para pues no solo resolverlo sino aprender y adaptar nuevas formas y como nos decías uno de estos beneficios es que se hayan ampliado o se hayan fortalecido las redes de apoyo ahora de manera virtual porque pues como bien nos lo comentas lo que se busca es tener soluciones, resolver problemas y bueno no siempre la alternativa es la ideal doctora regresaremos precisamente para hablar de estos factores de protección que podemos hacer para prevenir cuál es el trabajo que están realizando en los volcanes y mucho más después de la pausa así es que hay mucho más que platicar y también los invito a que nos acompañen después de la pausa tenemos recomendaciones de cultura hablaremos del 2 de octubre no se vayan esto y más aquí en la UNAM Responde qué gusto que continúen con nosotros aquí en la UNAM Responde este viernes les decía 2 de octubre una fecha indispensable que recordamos como este movimiento estudiantil de 1968 que marca un antes y un después en la historia de nuestro país y un fenómeno social histórico que puede ser analizado desde muy distintas perspectivas incluso desde la cultura, el arte y la danza y enseguida algunos ejemplos de nuestras recomendaciones de cultura UNAM en casa para seguir conmemorando esta fecha te invitamos a ver el proyecto Cartografía de la Resistencia, Ocupaciones, Desagravios una serie de intervenciones coreográficas a cargo de la dirección de Danza UNAM esta puesta en escena tiene la intención de proyectar la resistencia social que se vivió en aquella fecha a partir de coordenadas geográficas de la Ciudad de México que fueron puntos clave para este movimiento mantener vivo el cine de antaño para que siga formando parte del presente del séptimo arte es la razón por la que Filmoteca de la UNAM organiza Arcadia Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado una iniciativa que busca que todos los cinéfilos tengan la oportunidad de apreciar, analizar y observar parte de su acervo esta serie de filmes serán proyectados para todo el público y podrán disfrutarlos desde sus hogares y para cerrar con las recomendaciones culturales de esta semana te invitamos a que te sumerjas en el universo de letras que te ofrece la UNAM cuando leemos un libro que nos encanta y después es llevado a la pantalla grande en ocasiones sentimos que no logra el mismo impacto o bien que se convierten en grandes adaptaciones sobre estas posibilidades puedes aprender y conocer en el taller la adaptación, un puente entre la literatura y el cine donde especialistas analizan diferentes obras literarias que luego forman parte del séptimo arte sus relaciones o inexactitudes y cómo es este proceso de conversión al lenguaje cinematográfico puedes participar a partir del 5 de octubre y en más relacionado con este tema el pasado domingo la película universitaria Olimpia dirigida por José Manuel Cravioto fue galardonada con el Ariel como la mejor cinta en la categoría de largometraje de animación los chicos de Entrending conversaron con este cineasta de Egresado del Cuec sobre esta película en donde colaboraron estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño y que tiene participación de la Filmoteca Universitaria y también de TVUNAM Escuchemos El cine no solo es una fuente de entretenimiento y un campo de experimentación artística es también una poderosa herramienta para dar voz a diferentes problemáticas sociales y hechos históricos a través del lenguaje cinematográfico como el caso de Olimpia que ofrece una experiencia social en honor a aquellos estudiantes y civiles que salieron a las calles a documentar uno de los episodios más determinantes en la historia del México moderno Olimpia es una película de animación de ficción o sea que generalmente las animaciones se conecta con el público infantil pero en realidad es una película de animación para jóvenes, para adultos que al ser una ficción mezcla al mismo tiempo materiales documentales y de ficción, o sea escritos para darle forma a esta película que habla del Movimiento Estudiantil de 68 y que junta y mezcla estos formatos de ficción con documental para que por medio de la animación ya todo en una misma capa o escenario que son los dibujos animados podamos hablar de este momento del Movimiento Estudiantil imaginado de cómo pudo haber sido esta organización y cómo pudo haber sido esta manera de hablar y de pensar de los jóvenes que no están en las películas del cual no se había hablado hasta el momento Como dicen, la necesidad es la madre de la creatividad entonces, en realidad yo originalmente pensaba que Olimpia era una película normal con cámaras de cine actores, sets, recreaciones de época en diseño y producción pero en mi experiencia haciéndolo antes en las películas recreando ciertos momentos históricos Olimpia implicaba un reto grande no solo del equipo técnico para lograr lo que yo aspiraba con el guión de la película sino a nivel de presupuesto sería una película muy cara y en realidad al pensar que yo quería que tuviera la energía de la película El Grito, por ejemplo eso me llevaba a que yo pensé que quería poner El Grito dentro de mi película entonces al pensar eso fue cuando dije bueno, la manera de ponerlo sería mezclando documental con ficción pero las texturas cambiarían entonces, claro si todo esto se animara después y se juntara como una animación por medio de la rotoscopía que es como el método de animación más antiguo que existe de esa manera fue como fue llegando y entonces eso me permitía con la animación entrar en ciertos códigos de cierto lenguaje narrativo cinematográfico de utilizar pocos planos de utilizar mucho material documental que eran las partes más masivas de las marchas que era lo más complejo podía traer las del Grito del documental filmado por estudiantes de la UNAM y esas capas fueron las que me fueron llevando a ello creo que a 50 años del movimiento yo quería tener un punto de vista y ese era demostrarle a los jóvenes mucho más jóvenes que yo que están ahorita estudiando justo estudiando sus carreras decidiendo qué van a hacer con sus vidas pues que en realidad había jóvenes que como ellos querían una vida mejor querían un país mejor querían una sociedad más igualitaria y de pronto algo sucedió que no fue posible es un poco lanzar la pregunta de que ahora qué nos detendría para hacer esa sociedad que deseaba esa generación de 68 para mí existía una suerte de abismo gigante en estos 50 años entre qué pasó con ese México que deseábamos y qué pasó con el México que vivimos ahora en el cual asumimos que la violencia y la muerte es algo normal que pues si sales a la calle tienes que ir con la idea de que te puedes morir que desaparecen a gente y nadie responde por ello pero es algo normalizado para mí Olimpia es un puente temático cinematográfico entre estas dos épocas para recordarnos e ir trazando esos puentes y que no se olvide que no se olvide como bien dice la frase del 68 y la línea del 68 que no se olvide que queríamos lo importante de la película es que al hablar de este tema y al proponer esta manera de contarse en el cual lo hicimos de manera colectiva necesariamente va a ser un documento en el que se revisará en décadas posteriores y se hablará de él y es ahí donde yo les decía que a la importancia de los testimonios porque justo Olimpia era rescatar las fotografías y las películas también es un llamado a decir los materiales son muy importantes resguardarlos cuidarlos para generaciones venideras y por eso era la importancia de rescatar fotografías materiales documentales y reimaginarlos para que luego alguien vuelva a reimaginarlos esa es como la invitación y la importancia de los materiales que queremos hablar en Olimpia el hecho de que estemos hablando en el 52 aniversario de esta película y de este movimiento me hace sentir que hicimos bien y decirle a mi yo del pasado le agradezco por haber tomado esa decisión que vale la pena hacer películas para que sigamos hablando de esos temas importantes que nos han resuelto en nuestro país y para disfrutar de nueva cuenta o por primera vez de Olimpia este sábado 3 de octubre se transmite aquí por TV UNAM en punto de las 10 de la noche una excelente opción y enseguida vamos con algunas opciones que nos han preparado para esta tarde los chicos de No Memes que interesante está esto que nos están compartiendo nuestros invitados en la UNAM responde pero vamos a hacer una pausa pues para ponernos al tanto del acontecer tecnológico y del internet con esta cápsula de No Memes de No Memes de No Memes tenemos más sobre comportamiento suicida inmigrantes después de una pausa aquí en la UNAM responde no se vayan ya estamos de regreso en este último bloque de la UNAM responde y seguimos hablando de suicidio trabajando juntos para prevenir el suicidio es el lema que fue elegido desde el 2018 y que estará vigente en 2019 y 2020 precisamente con el objetivo de crear conciencia sobre este tema lo que nos habla de la importancia de la colaboración y retomamos nuestra conversación con la doctora Paulina Arenas Langrave quien es la responsable del centro comunitario de atención psicológica Los Volcanes que pertenece a la facultad de psicología y doctora pensando en este lema y en lo que ya nos nos platicabas en el primer bloque es indispensable la colaboración las líneas de apoyo de ayuda ¿por qué no nos cuentas cuál es el objetivo de este centro que está a tu cargo? Muchas gracias Rosa sí como bien dices el lema nos hace ver o notar como el suicidio es un problema de todos y a qué me refiero con esto a que todos tenemos una forma en la cual podemos participar para su prevención son tres elementos que quisiera hablar acerca de la prevención y que estos tres elementos los hemos trabajado desde el centro comunitario de atención psicológica de los volcanes pero también dentro de nuestras clínicas universitarias que pues en este momento están cerradas por la situación de la pandemia pero que también se han abierto otras alternativas de atención por teléfono y vía chat entonces bueno para comentar estas tres formas quisiera decirte que parte de la prevención es en la comunidad antes de que ocurra este comportamiento suicida antes de que las personas incluso consideren tengan estos pensamientos de desesperanza de malestar en una proporción que ya no puedan controlar tanto esto se puede hacer entonces en un primer nivel preventivo con la comunidad es generar estrategias dentro de la comunidad que le ayuden a las personas a tener desde posibilidad de acceso a los como habíamos dicho a la atención en salud y en salud mental este comunitario da una atención a la parte de la zona sur de la ciudad de México porque estamos muy cerca de la salida a Cuernavaca entonces bueno lo que se ha trabajado mucho allí desde la propia comunidad es generar estas diferentes actividades que por ejemplo en población de adultos mayores se pueden hacer talleres ahora con esta situación de pandemia pues sabemos que nos limitamos un poquito más pero pues que siempre sepan que va a haber una posibilidad de atención telefónica por chat y algunos algo que nos ha funcionado mucho es sacar algún material por ejemplo de infografías algunos videos que podemos compartir en estas redes ahora se estuvo reestructurando mucho la atención durante estos meses para que ahora que inicia también el semestre en nuestra universidad pues se planteó una forma de trabajo distinto con la comunidad a distancia entonces esa es un primer una primera vía como de prevención desde la comunidad creo que ahí se tiene que fortalecer mucho y es una forma de prevenir que las personas lleguen a tener este comportamiento suicida el segundo elemento de prevención consiste en cuando ya existen estos factores de riesgo en la persona cuando ya vemos por estas señales de alerta de manera verbal o conductual que nos está mostrando que una persona puede llegar a pensar en el suicidio como una alternativa para resolver sus problemas entonces aquí es donde ya tenemos que buscar ayuda de profesionales de salud mental expertos o especialistas que puedan darnos esta atención entonces en nuestra universidad dentro de nuestra propia comunidad hemos generado pues todas estas articulaciones como tú lo mencionabas hemos trabajado mucho de manera colaborativa e interprofesional con la facultad de medicina con la escuela nacional de enfermería y obstetricia y por supuesto la facultad de psicología para encontrar juntos las mejores vías para atender a nuestra comunidad universitaria entonces esto es el segundo bloque para cuando prevenir cuando ya se encuentran las personas en un nivel de riesgo que requiere una atención de especialistas en salud y en salud mental y el tercer eje de prevención del suicidio tiene que ver con el hecho de cuando ya ocurrió una muerte por suicidio porque también nos ha ocurrido tanto en nuestra comunidad universitaria como en la comunidad de volcanes que ocurre cuando ya vivimos o se vivió un suicidio también tenemos una gran oportunidad de prevenir desde el abordaje de la posvención entonces la posvención implica trabajar con las personas los afectados directos de esta muerte por suicidio y abrirles las posibilidades también en materia de atención psicológica de atención médica de atención y orientación o contención emocional también por ejemplo desde enfermería que eso es lo que están haciendo muy bien en el call center de esta institución entonces es brindar la posibilidad de que aquellos que quedan aquellos que se ven muy afectados por la pérdida y que empiezan a manifestar también pensamientos de muerte o una tristeza como lo habíamos dicho demasiado prolongada mucha desesperanza empiezan a consumir a lo mejor más alcohol o se empiezan a ver factores en ellos como del individuo pues nosotros como contexto tenemos que aportar mucho allí entonces siempre también hay que recordar que uno de los principales factores para que se pueda volver a dar un suicidio tienen que ver con los antecedentes de suicidio en la comunidad en la familia o pues a lo largo de una historia compartida en un mismo espacio de comunidad entonces si nosotros sabemos eso podemos prevenir estando en la comunidad antes de que ocurran todas estas señales de alerta tener alternativas para que las personas puedan expresar su malestar o puedan encontrar formas incluso de orientar estas emociones a veces tan intensas que pueden llegar a sentir podemos prevenir cuando ya identificamos todos estos comportamientos de riesgo y entonces hay que atender y podemos prevenir cuando ya ocurrió un suicidio trabajando con las personas que quedan es decir identificar todas estas señales de riesgo son al mismo tiempo todas estas oportunidades para prevenir que vuelva a ocurrir un nuevo caso de suicidio doctora ¿por qué no nos hablas de los riesgos de acuerdo a los grupos a los sectores de población a edades hombres mujeres ¿cómo está identificado en nuestro país estas estadísticas? bien gracias Rosa los números nos sirven mucho para orientar cómo estamos si bien es cierto que México no ocupa en materia de tasas de suicidio en comparación con otros países del mundo uno de los lugares más altos estamos en un lugar moderado se ha considerado un problema de salud pública como lo decíamos al inicio porque ha tenido un incremento muy considerable y sobre todo entre la población de jóvenes en un rango entre 15 y 29 años este incremento se ha mantenido de manera constante y continua entonces eso es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta que la población de jóvenes tiene características de riesgo específicamente dentro de esta población de jóvenes son los hombres entre 20 y 24 años quienes en mayor riesgo están de morir por suicidio entonces esta es una población de hombres jóvenes de 20 y 24 años los que mayor riesgo presentan pero también algunos de los datos más novedosos que se nos han compartido es que las mujeres han tenido también un incremento considerable en esta cuestión de muerte por suicidio durante los últimos años entonces ¿cuáles son los grupos poblacionales en mayor riesgo? están por un lado los jóvenes entre 15 y 29 años específicamente los hombres entre 20 y 24 años y las mujeres también en este rango de edad ellas entre 25 y 29 29 años y tenemos también otro grupo poblacional que no debemos de considerar que en México ha mantenido una tasa de suicidio también muy constante y que no es una tasa muy bajita que son las muertes en el grupo poblacional de adultos mayores las muertes por suicidio entonces también es otro grupo que hay que tener en cuenta por ejemplo en Volcán hemos hecho algunos talleres cerca de la comunidad de algunas de las colonias cercanas talleres que están muy articulados en los eventos que llegan a ver por ejemplo en la iglesia con adultos mayores porque sabemos que es una de las poblaciones que también están en riesgo entonces esos son nuestros grupos poblacionales a nivel nacional que presentan los principales elementos de riesgo oye considerando estos grupos de edad que nos mencionas nos queda poco tiempo de entrevista pero no quisiera dejar de mencionar que desde hace ya algún tiempo hemos escuchado a distintos especialistas e incluso en algunos otros ámbitos la participación el efecto que pueden tener en estos grupos de población adultos perdón jóvenes y adolescentes en las redes sociales los videojuegos que hay sobre este tema que han investigado desde nuestra universidad en cómo influye en cómo están influyendo estos elementos exactamente pues hay diferentes uno de los elementos que también como factores de riesgo están presentes en esta en esta con el tema de violencia entonces sabemos que uno de los a nivel social si se modela si se establece como como posible un o como viable tener una respuesta en materia de cómo yo resuelvo o cómo me aproximo a los otros de manera agresiva de manera violenta pues claro que estaría hay un área de oportunidad para trabajar con los jóvenes pues para orientarlos de manera propia sabemos que los videojuegos no todos ni están totalmente articulados en la violencia la agresión hay algunos que estimulan por supuesto las diferentes habilidades motrices incluso pero como todos tenemos que tener cuidado sobre cuál es el mensaje que se está transmitiendo cuál es la forma en la cual se están empleando este tipo de medios eso creo que algo importante resaltar con respecto a los videojuegos o sea los videojuegos es una forma en la que los jóvenes también pasan mucho tiempo pueden estimular ciertos elementos y sensorios motores pero siempre hay que tener una orientación una supervisión en relación a cuál es el contenido de los videojuegos que emplea tendremos que agendar otra plática para hablar de las redes sociales y de otros factores porque nos queda muy poquito tiempo doctora y para terminar quisiera hacerte una doble pregunta que está relacionada con los consejos que debemos tener en cuenta para cuidar nuestra salud mental ahora en tiempos de pandemia y siempre y un poquito que nos hables de los tratamientos que se pueden ofrecer como alternativas para evitar este comportamiento suicida bien Rosa pues primero que nada que podemos hacer ante la situación de pandemia que tenemos actualmente y como promovemos nuestra salud mental ya se ha mencionado mucho la importancia de hacer ejercicio mantenernos en movimiento ayuda muchísimo a liberar toxinas a relajar nuestros músculos entonces hacer ejercicio tratar de dormir en nuestras horas 7-8 horas tratar de comer también de manera balanceada es fundamental por supuesto estar en contacto con la gente que queremos que nos es importante que a lo mejor pues a veces no tenemos tanta oportunidad por el trabajo pero un mensaje o una llamada entonces sentirnos cercanos de otros también es otro elemento para promover las relaciones interpersonales y afectivas cercanas es otra forma de cuidar nuestra salud mental hacer actividades que nos permitan sentirnos útiles no solamente en materia de trabajo judoescolar sino algunos pasatiempos que nos gusta desarrollar también encontrar ciertos espacios para hacerlo y la mejor manera de prevenir en ese sentido el riesgo de suicidio vuelvo a retomar como los tres ejes centrales ¿no? desde la comunidad saber si a dónde puedo yo acudir qué tipo de actividades puedo yo realizar a la distancia ¿no? informarme sobre si me estoy sintiendo de una manera determinada a dónde podría llamar qué podría hacer no algo que ya estoy identificando como no normal en mí por otro lado si yo ya tengo un trastorno mental si yo estoy diagnosticado con un trastorno de personalidad y me está costando cada vez más trabajo realizar mis actividades llamar a los números que aparecen en pantalla llamar a estas líneas de atención a este contacto por chat porque hay alternativas siempre hay alternativas de que alguien más nos escuche y alguien que además sea un experto en salud mental y pues finalmente creo que me gustaría también resaltar que como nuestra comunidad ha hecho mucho por tratar de apoyar a la propia comunidad universitaria pues tenemos diferentes propuestas incluso un curso totalmente gratuito que pueden tomar todas las personas que nos van y nos escuchan que se llama emociones al límite prevención de autolesiones y suicidio esto lo encuentran en la página de quaes.unam.mx y es un curso que les va a permitir identificar en uno mismo cuáles son estas señales de alerta o estas alarmas que podríamos notar y pueden estar presentes para poder acudir a una atención especializada entonces también vienen los números y las páginas de ayuda y pues que sepan que no están solos que siempre vemos a alguien de este lado que podemos atenderlos y escucharlos la información siempre es una herramienta que permite prevenir pues muchísimas muchísimas complicaciones aquí están todas estas líneas de contacto que nos permitirá identificar o estar muy alerta a estas situaciones en caso personal y también en nuestros grupos cercanos familiares y amigos ahí está la recomendación de quaed por supuesto la facultad de psicología de nuestra universidad los volcanes que aunque no están abiertos pues siguen brindando atención a través de las líneas que han aparecido a lo largo de esta entrevista está también el departamento de psiquiatría y salud mental de la facultad de la facultad de medicina y por supuesto también el programa de contención emocional de la ENEO todos los datos están ahí en las páginas que aparecieron durante los últimos minutos y si no es muy fácil acercarse a estas distintas instancias de nuestra universidad que ofrecen información para prevenir en este caso pues los comportamientos suicidas doctora te agradezco muchísimo estos minutos que seguramente será de mucha utilidad para los jóvenes para las familias completas ahora estando en tiempos de pandemia lo más importante es el manejo justo de nuestras de nuestras emociones doctora Paulina Arenas Langrave quien es responsable del centro comunitario de atención psicológica Los Volcanes y también doctora en psicología clínica y de la salud buenas tardes y muchísimas gracias por esta información doctora muchas gracias a ti ahí están todas estas líneas de comunicación abiertas para la comunidad universitaria y para todo el público y bueno para terminar este programa vamos a ver la historia que nos preparó Flavio que está relacionada con estas caravanas de migrantes que salieron como lo vimos en distintos medios de comunicación y en redes sociales el día de ayer de Honduras y que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos por lo cual tendrían que atravesar necesariamente por nuestro país y sobre este tema pues las autoridades de México han manifestado que no podrán entrar ante los riesgos y la situación que estamos viviendo precisamente por la pandemia veamos la siguiente historia hola Rosa buenas tardes ¿cómo estás? ¿cómo están todos en el estudio? yo estoy muy contento de haber regresado a México luego de estar un mes en la ciudad de Los Ángeles con la ayuda del consulado de México en Los Ángeles contando historias de los nacionales del otro lado de la frontera mientras venía en el avión me enteré de la noticia de que hoy salió la primera caravana migrantes en épocas de COVID desde San Pedro Sula una ciudad que queda en el norte de Honduras y va con destino a Estados Unidos donde coincide con las fechas de las elecciones próximas algo que sin duda será aprovechado por ambos candidatos para seguir tematizando a los migrantes en el norte y Gracias por ver el video. Para saber más, he contactado con Lorena Padilla, que es la Coordinadora Jurídica de IMUMI, que es el Instituto para la Mujer en la Migración, para que nos cuente más qué está pasando y cuáles son las medidas que la sociedad civil está aplicando. Lorena, muchas gracias por recibirnos, por tomarnos la llamada. Sé que ya es tarde, que no son nada laborales, pero esta noticia amerita esta respuesta inmediata. ¿Nos puedes contar qué significa esta carta del Instituto Nacional de Migración para prevenir a los migrantes que salieron de la caravana de Honduras? Claro, Fabio, muchas gracias a ti por el interés. Este boletín 366-2020 que hoy emite el Instituto Nacional de Migración es, pues ya, lo último que faltaba para dejar de manifiesto que hay una estigmatización, una criminalización absoluta por parte de las autoridades de México en contra de la población inmovilidad. Estigmatiza, criminaliza, está evidenciando su total repulsión frente a los movimientos migratorios irregulares. Es un boletín amenazante que está regresándonos al 2007, ¿no? Cuando en México estaba tipificado migrar de manera irregular. O sea, otra vez estamos, pues prácticamente sancionando a las personas y amenazándolas, ¿no? Esto es una amenaza clara de si entras, te vas a la cárcel. Lorena, ¿pero estas personas, si logran ser detenidas, corren algún riesgo de salud al ser internadas en estos centros de detención? Totalmente. A lo largo del territorio mexicano hay más de 60 estaciones migratorias y estancias provisionales. Todas son de diferentes tamaños, de diferentes dimensiones. Hay algunas que tienen capacidad para poder separar poblaciones de hombres, mujeres, adolescentes, otras que no. No hay condiciones, no hay recursos económicos para aplicar estos protocolos que Migración ha publicado en contra de, o para prevenir el contagio dentro de las estaciones migratorias. Se ha analizado a través de la CNDH que no se están cumpliendo con estas medidas. No hay uso ni siquiera de gel antibacterial, sana distancia, cubrebocas. No hay médicos haciendo estos test básicos al ingreso de las personas en los centros de detención para migrantes. Entonces, están obviamente totalmente a expensas de sufrir contagio. Y Lorena, ¿ustedes desde IMUMI qué acciones concretas van a emplear? Mira, desde el IMUMI estamos organizándonos con Asylum Access y con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Estamos redactando unas medidas cautelares que vamos a promover ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la CNDH también, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y una queja ante la CONAPRED. Pues por justamente evidenciarse una serie de violaciones a los derechos humanos de las personas en movilidad, lo que nosotros vamos a pedir a la Comisión Interamericana, pues es protección a las personas que se encuentren en estas caravanas. Obviamente que haya, pues, una lupa, ¿no? O sea, que haya ahí ojos viendo, pues, todas estas movilizaciones que se hagan, el uso de la fuerza, cómo se va a hacer con la Guardia Nacional. Recordemos que también ya desde hace un poquito más de un año tienen facultades en control migratorio. Pues estamos pidiendo intervención, ¿no? Para que, pues, este tipo de boletines estigmatizantes y criminalizantes de la población migrante, pues se echen para atrás, ¿no? O sea, que haya una reconsideración. Con tu interpretación profesional, este boletín es una amenaza directa. Es una amenaza directa a la población migrante. Les están claramente amenazando. Si tú te atreves a entrar a territorio mexicano, te llevo a la cárcel, ¿no? ¿Con qué pretexto? Con el pretexto de, eh, vienes a contagiar de una manera dolosa a la población de coronavirus, ¿no? Y por lo tanto, este es un delito tipificado en México y puedo meterte en la prisión. Inclusive el boletín señala cuántos años y cuánta, a cuánto ascienden las multas, ¿no? A las que pueden ser acreedores por contagiar de una manera dolosa cuando, pues, claramente la caravana no tiene como objetivo el contagio doloso de coronavirus. ¿Cuál es tu lado optimista con respecto a la respuesta que esperas del gobierno? Mira, no hay tanto optimismo por el lado de la actuación de las autoridades mexicanas, de los organismos mexicanos, ¿no? Vamos a acudir a la CNDH y a la CONAPRED, pues, porque son los canales, pero, pues, nuestras esperanzas reales están puestas en la CIDH. Esperamos que haya un pronunciamiento oportuno a favor de los derechos de las personas en movilidad. Gracias, Lorena. Gracias a ti. Buenas noches. Terminamos con este tema sensible y complejo, al igual que los otros que tratamos durante este programa aquí en la UNAM Responde, y que seguirán en la agenda seguramente durante los próximos días. Y, bueno, con esto terminamos un programa y una semana más aquí en la UNAM Responde. Recuerden que lo seguimos leyendo y recuerden que tenemos una cita el próximo lunes, completamente en vivo, a las dos y media de la tarde. Sigamos usando cubrebocas y sigamos todas las medidas de higiene y de distanciamiento. Nos vemos aquí el lunes. Adiós. 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 Adiós.